Los osos polares y otros osos suelen estar en la cima de su cadena alimentaria. No hay muchos animales que puedan meterse con un oso. Corren rápido, trepan a los árboles e incluso nadan bien. Así que intentar escapar de un oso no es fácil. Si quieres ver todo tipo de osos en acción, estás en el lugar adecuado. Así que empecemos. 15. Despiadados osos polares aplastando a sus presas hasta la muerte. 15. Osos polares cazando peces. Estos osos polares viven en un zoológico y tienen acceso a los peces en su propio estanque. Supongo que eso los mantiene honestos y activos. Se puede ver a este polar bajo el agua tratando de arrebatar un pez y cuando sale del agua, comienza a comerlo inmediatamente. Los osos polares dependen del hielo para cazar y cuando este desaparece, no puede alcanzar su tradicional presa. Como cada verano ártico trae más agua y menos hielo, algunos osos polares se ven obligados a alimentarse de algas. Pájaros y salmones del ártico, que emigran río arriba para desobar. Su capacidad para encontrar comida y aprender nuevas técnicas de caza puede ser fundamental para su supervivencia. El oso de este video es un oso espiritual y va a pescar. El oso Kermode a veces es una subespecie del oso negro americano y vive en las regiones de la costa central y norte de la Columbia Británica, Canadá. Me encanta el aspecto de este oso. Los osos de este zoológico reciben una rara golosina de pescado. Este enriquecimiento ayuda a los osos a mantenerse activos y a sentirse más parecidos a cómo se sienten en la naturaleza. Por supuesto, no es lo mismo, ni siquiera cerca, pero al menos es algo. 14. Ataque de un oso polar a una beluga. En nuestra toma aérea se ve a un oso polar cazando una beluga. El oso ha hecho claramente la matanza, pero ahora la tarea es reubicar a la gran ballena en un lugar más seguro y cómodo donde el oso pueda consumirla. Este oso polar ha cazado y matado a una bonita beluga en mar abierto y se aferra para poder escarbar en su tierna y sabrosa carne. Las belugas no son ballenas muy grandes y son una excelente comida para los grandes osos. Las belugas suelen ser atascadas y devoradas por orcas y osos polares. Un oso polar subadulto ha hecho un hallazgo afortunado. Una cría de beluga muerta. Aquí el oso arrastra el cadáver desde la playa y comienza a alimentarse. 13. El oso polar ataca la morsa. Este oso polar prueba suerte con esta gigantesca morsa. Aunque las cosas parecen ir bien hasta ahora, al oso le resulta difícil aferrarse a un animal tan enorme. Una de las crías es asesinada por el oso. Un oso construido así puede derribar casi cualquier presa del Ártico a la vez, incluso la más grande. Y eso es lo que hace este oso polar cuando se enfrenta a una morsa macho. Esta es una rara evidencia del verdadero poder de un oso polar. Una morsa macho puede tener colmillos de un metro y pesar casi dos toneladas. Pero es prácticamente indefensa ante el despiadado ataque de un oso polar, usando los enormes músculos de su cuello. El oso arrastra a su presa mamífera desde el mar. 12. El oso polar ataca al husky. Cuando un polar arrebata a un perro e intenta matarlo, otro perro sale corriendo hacia el oso, haciendo que este suelte a su amigo, para que ambos perros puedan escapar. Mira cómo este husky le muerde el hocico a este oso polar en esta secuencia. Me sorprende ver a estos perros dar a los osos polares tal oposición. Parece que asustan tanto a los osos que estos pierden sus instintos asesinos momentáneamente. 11. Machos de oso polar comiendo cachorros. El canibalismo de los osos polares no es un hecho infrecuente, pero rara vez es presenciado por los humanos. Es posible que esta sea la primera vez que se capta en video con tanto detalle. A pesar de los esfuerzos de la madre del cachorro para protegerlo, la tripulación y los pasajeros de un viaje de Lindland Expeditions en el National Geographic Explorer en el Ártico fueron testigos de cómo un oso polar macho cazaba y luego se comía a un cachorro de oso polar. Según los expertos, este comportamiento caníbal puede ser más común a medida que el derretimiento del hielo avanza, lo que dificulta el acceso de los osos a sus fuentes habituales de alimento. Durante una expedición fotográfica a Svalbard, Noruega, un equipo de especialistas en fauna salvaje se encontró con un gran oso polar macho que había matado a una pequeña cría de oso polar. El infanticidio es un comportamiento caníbal que se menciona en casi todos los libros sobre osos polares, pero que casi nunca es documentado. Para este experto en osos polares fue la primera vez en sus más de 20 años de trabajo en el Ártico. La hembra, que también es la madre del cachorro, incluso bajó a alimentarse en el témpano de hielo. La hembra era una osa marcada por satélite que formaba parte de un proyecto de investigación realizado por el Instituto Polar Noruego. El científico informó, más tarde, a los miembros de la expedición de que la hembra tenía 14 años y solo había tenido un cachorro ese año. El ocesno también era una hembra y pesaba 9 kilogramos cuando los científicos la marcaron. 10. Ataques de osos polares a focas Este oso polar ha capturado una foca arpa. Las focas jóvenes nacen en el hielo y las madres utilizan su olor para distinguir a sus crías de la multitud. Los pelajes blancos y niveos de las crías focas son bien conocidos. Este pelaje esponjoso es muy apreciado y ha atraído a los cazadores a las zonas de cría en Terranova durante más de dos siglos. Supongo que a los osos polares también les gusta. El oso polar arrastró la foca hasta un trozo de hielo glacial. Se puede ver el glaciar en el fondo. Las imágenes se tomaron cerca de la isla de Devon, que se encuentra frente a la bahía de Bafín, en Nanabut, Canadá. Es un juego del gato y el ratón. El ratón es una foca anillada y el gato es un oso polar. El oso atacará cuando salga a tomar aire. Cuando todo encaja, es la captura perfecta. El gato recibe un 1, mientras que el ratón recibe un 0. Como parte de su dieta baja en carbohidratos, el oso come y lame la grasa de la nieve. Aparece un zorro ártico en busca de las sobras. Si lo quieres, amigo, le dice el oso al zorro, tendrás que trabajar para conseguirlo. No tenía ni idea de que los osos polares siguieran una dieta cero. Cuando un oso polar ve a una foca salir a tomar aire, se pone a cuatro patas, colocando cuidadosamente cada pata en el hielo para permanecer en silencio. El oso entonces se sumerge a poca profundidad a través del agujero, utilizando sus garras para agarrar a la foca. En este video, un oso polar tiende una emboscada a una foca, asustando a la foca en reposo y obligándola a saltar el agua para escapar. Pero no creo que la foca llegue muy lejos. 9. Oso ataca a un caribú. Este oso polar hace un esfuerzo decidido por alcanzar un caribú mientras nada tras el animal. Aunque sea difícil, el oso polar se las arregla para cazar una presa tan enorme en el agua. En estas circunstancias, a la víctima le resulta más difícil huir. El oso polar lucha y ejerce mucha fuerza antes de sacar al caribú del agua. El oso exhibe una fuerza increíble en este acto. En este video, un caribú se acerca a un oso y arremete contra él, tirando a la criatura al agua. Enorme y potencialmente letal, la cornamenta del caribú es enorme. Hay que ser valiente para que un caribú elija enfrentarse a un depredador tan letal de frente. Pero cuando el oso pone el caribú de espaldas y lo devora brutalmente, la caza ha terminado. Este oso empieza a correr en dirección a un caribú que vea bastante distancia. El oso se puede ver corriendo sobre el campo abierto antes de saltar al lago y nadar hacia el caribú. El oso se acerca rápidamente al caribú mientras trata de salir del agua lo más rápido posible. Es sorprendente la cantidad de terreno que el oso puede cubrir en un periodo tan breve y como claramente alcanza al caribú. El oso cruza y se sumerge de nuevo en el agua, nadando tras el caribú, que ahora gira y nada en dirección contraria. Las cosas no pintan bien para el caribú que escapa, ya que el oso avanza sobre el animal en el agua. Este oso está decidido y sigue adelante alcanzando a su víctima. Es solo cuestión de tiempo antes de que el caribú muera. Una vez que el oso lo salta y lo pisotea con sus formidables garras y sus enormes mandíbulas. La hora de comer ha llegado y no puede decir que este oso no haya trabajado duro para ello porque ciertamente lo hizo. El oso puede arrastrar su enorme presa por el campo incluso después de todo ese sprint. ¡Qué increíble poder y resistencia está demostrando este oso! 8. Ataque de un oso a un alce. Un oso negro es visto matando y comiendo una cría de alce entre los arbustos. La madre de la cría parece haber renunciado a salvar a su cría, por lo que es una comida fácil para el oso. Puedes ver a la madre mirando impotente como el oso arrastra a su cría. Sin embargo, lo más alucinante de toda esta cacería es cuando el personal de vida silvestre se adentra en el bosque y arrastra los restos de la cría, que básicamente es solo la piel. Luego se fue, pero regresó varias veces, esa noche, en busca del alce, que había sido trasladado por la carretera por un policía estatal. Este oso va y viene persiguiendo a un alce en la carretera y arrastrándolo al bosque. Pero lo extraño de todo esto es que el oso no mata al alce. Se puede ver al alce caminar por el bosque después, con él cerca persiguiéndolo. Si no lo conociera mejor, pensaría que son los mejores amigos jugando en el bosque. 7. Ataque de un oso a un pájaro Después de que un pájaro se queda atascado en un estanque, se ve a un oso saltando al agua para coger al pájaro y comérselo. Los osos tienen un gran apetito, pero incluso un pájaro despierta su curiosidad. Cuatro osos entran en un patio y uno de ellos decide atacar a unas crías de pájaro en una pajarera. Cuando el oso abre la pajarera, algunos de los pájaros salen volando. Pero el oso se las arregla para poner sus grandes garras sobre algunos de los pajaritos y se come unos cuantos. 6. Ataque de un oso a un ciervo La persecución ha comenzado en este video. Y debo decir que me sorprende la rapidez con la que el oso alcanza a este ciervo y lo derriba. Su pequeño cachorro está justo detrás para disfrutar del botín de la casa. En este video, un oso negro es visto atacando a un ciervo en medio de la noche a lo largo de las orillas de un lago y matándolo. Se trata de un video desgarrador. Cuando un oso atacó a un ciervo que ya estaba herido, estaba vagando por el patio trasero de una casa. Se podían escuchar los gritos de agonía del desafortunado animal mientras era mordido por el feroz depredador. Tengo curiosidad por saber cómo todos estos animales acaban en patios traseros de residencias privadas. ¿Dónde vive esta gente? 5. Osos perezosos persiguiendo a un tigre Los tigres cazan a los osos perezosos, pero no son precisamente la presa más fácil de abatir. Este oso perezoso lo demuestra en este video, cuando se enfrenta a un tigre y le hace pensar dos veces antes de atacar. Tras considerarlo, el tigre se aleja del oso que sigue a la ofensiva. El siguiente video es divertido. Este tigre se acerca sigilosamente a este gran oso perezoso. Y en el momento en el que el tigre está a punto de saltar sobre el oso, este se da la vuelta, gruñe y ahuyenta al astuto tigre. A veces el cazador se convierte en el cazado. 4. Ataque de un oso a un alce. Un gran oso pardo y dos osos más jóvenes son vistos comiendo un alce al lado de una carretera, lo que obviamente ralentiza el tráfico, porque todo el mundo siente curiosidad. El mayor de los osos, el mayor de los osos, deja a los osos más pequeños porque está demasiado ocupado yendo y viniendo entre la carretera y el cadáver. Este oso pardo estaba husmeando alrededor de un matorral. Un momento después se agachó y los espectadores oyeron un chillido agudo, mientras el oso salía por el otro lado con un alce en la boca. El oso de este video es un oso negro de color canela, pero no te dejes engañar por su color. Hay muchos osos negros de color marrón. Este es bastante grande y parece tener varios problemas, incluyendo una cojera y un problema en los ojos. El video comienza cuando el oso está a punto de localizar una cría de alce. Se puede ver que utiliza su nariz para seguir el olor que capta en la hierba. El oso entonces corre por debajo del puente hacia el otro lado, donde localiza a la cría de alce. Luego, arrastra a la cría todo el camino hasta sentarse bajo un árbol, donde descansa para recuperar el aliento, antes de comerse al animal. Este oso atrapa y se come una cría de alce cerca de una masa de agua. El pequeño alce intenta desesperadamente salir de su atasco, pero el oso es demasiado grande y fuerte. Un oso acaba alcanzando a un alce huido cuando el pobre animal se estrella sin querer contra un tronco de árbol caído. Una vez que el oso pone sus grandes garras sobre el alce, todo se acaba. 3. El oso ataca al lobo. Aunque los otros lobos intentan detener la masacre, estos osos destrozan a este lobo. Los lobos no pueden hacer nada contra los osos, ya que son demasiado grandes y poderosos. Se quedan impotentes e indefensos mientras su compañero es atacado y despedazado por ellos. En la naturaleza, las dos especies evolucionaron juntas y no luchan por los mismos alimentos ni se acosan entre sí. Pero el oso es un adversario poderoso y ni siquiera muchos lobos pueden asustarlo. Este oso quiere esta matanza, pero los lobos no van a renunciar a ella fácilmente. El oso no dudará en desatar toda su furia si no lo sueltan. Los lobos renuncian a su presa y escapan ilesos. 2. Ataques de oso a perros. Cuando un enorme oso intenta matar a la mascota de la familia, la dueña del perro, una mujer, se acercó al oso para ahuyentarlo. Debo decir que esta mujer debe amar a su perro, porque podría haber terminado fácilmente en las garras del oso. No estoy seguro de qué animal intentan detener estos hombres, porque al principio uno de ellos intenta golpear al perro que está acosando al oso. Pero cuando el oso salta sobre el perro, los hombres golpean al oso. Así que supongo que estaban tratando de golpear al oso todo el tiempo, especialmente después de ver a los hombres ayudando al perro herido. 1. Oso ataca a una vaca. Se ha observado a osos negros y grizzly depredando ganado de todas las edades, así como cerdos y ovejas. Los osos pardos pueden depredar animales más grandes, como vacas adultas, debido a su tamaño. Esta vaca es perseguida por un oso gigante, pero la vaca es fuerte y sigue caminando hasta el camino con el oso en su espalda. No estoy seguro de si el oso consigue matar, pero seguro que no parece un paseo por el parque. Se puede ver a un oso destrozando a un pequeño ternero en la hierba alta. No hay manera de que este ternero se escape de esta situación. Se le ha acabado la suerte y se acabó el juego. Un oso perezoso causó estragos cuando ataca a una vaca en este video. Se las arregla para agarrar y atacar a un ternero más pequeño, mientras las otras vacas están en estado de pánico. Debo decir que los osos son depredadores impresionantes, pero el que más me impresionó fue el oso que corrió hacia el campo abierto y nadó a través de un río para alcanzar al caribú. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo dices en los comentarios? Bueno, eso es todo por ahora. Si te ha gustado este video, danos un me gusta y danos tu opinión en los comentarios. Visita otros videos y suscríbete para formar parte de la diversión. Haz clic en el ícono de notificaciones para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto como se suban. Gracias por vernos y hasta la próxima.